La manda Miguez al área, le quedó al hombre de Racing, gol, gol de Racing Borelli, gol de Racing, le quedó a Borelli, le pegó a Borelli, se desvió en un hombre y entró en el arco de River, empató Racing, uno a uno. Fue una pelota pasada, un centro que tiró Miguez, le sobró a toda la defensa de River y me cayó justa, no tuve más que adelantarle y pegarle fuerte al primer palo. Vemos otra vez la jugada al centro de Miguez, forcejeando Sacanti Borelli con los defensores, le pegó el número dos de Racing, la pelota rozó en un hombre, se le coló a Miguel, están uno a uno Racing y River, Borelli. Carlos Enrique, Pérez, sigue Pérez, Reynoso, Andrada, otra vez a Reynoso, Fleitas para García, llega García con Higuaín, la hizo muy bien García, el gol, el gol, el gol, no, Travesaño, la paró Carranza, le pegó, gol, gol. Gol de Racing, Carranza, qué golazo, Racing dos, River uno. Vemos otra vez la jugada, el pase de Reynoso, la cabeza de Fleitas, García le hace el sombrero a Higuaín, la toca con categoría sobre Miguel, Travesaño, el chico Carranza la para y fusila al arquero de River, gana Racing, dos a uno a River. Le pegó Paz, pasado por el otro lado, Sacanti no llega, la va a buscar el seis, llega Andrada. Castro, se le fue a Míguez. Fleitas, Fleitas con Carranza, sigue Carranza, le gana en velocidad a Coca, se viene Carranza por el tercero, Carranza, 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 gol, 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 gol de Racing, Carranza, un golazo de Carranza y explotó el estadio, Racing tres, River uno. Vemos otra vez la jugada, el pase de Fleitas para Carranza, le gana a Basualdo, le gana a Coca, sale Miguel con muchísima categoría, la pone junto a un palo, golazo de Carranza, gana Racing, tres a uno. Mígota será del otro arquero, no, la sacó Higuaín, se equivocó Higuaín, Paz. El centro de Paz es el cuarto, García, gol de Racing, García, gol de Racing, García, y ya es goleada, Racing cuatro, River uno. Una jugada de Rubén Paz que desborda, tira el centro hacia atrás y la tocó suave ante la salida de Miguel. Vemos otra vez la jugada, Higuaín se equivoca, la pelota era de Miguel, llega Rubén Paz, pone el pase perfecto, aparece García como un fantasma, toca con el pie derecho, cuatro a uno, es paliza. El tiro libre para River, da Silva. Otazo de Paz para Claudio García, son dos contra uno, se viene García, River por Racing, por el quinto, Carranza. Llegó Carranza, aceleró Carranza, le pegó, la tocó el arquero, entra García, la tocó, gol, gol de Racing, García. Gol de Racing, Claudio García, Racing cinco, River uno.